Poncho le tira una indirecta Muy fuerte a Barbie Y ella no hace nada Pues ya no Literalmente No sé si la Barbie Tenga una paciencia Tan extrema, o sea Literalmente una persona calmada Porque Si está fuerte Que te estén diario Dice y dice y dice lo mismo Y ahora aparte de que le cantó La comida como siempre lo hace Y cuando se la cantaron a Poncho ya no le pareció Y yo siento que pues las dos partes No les parecía ninguna de las dos Ahora Poncho dice lo siguiente La Barbie se celebró Como una campeona como si ella hubiera ganado El liderazo Pues sí O sea, literalmente no pueden Ganar ninguna eliminación Y no van a poder celebrar Algo tan siquiera O sea, pues también Un poquito De compasión por los del cielo Porque sí Obviamente otro de ellos Va a ser eliminado O depende de cómo Este es la eliminación Porque les dije Si gana de liderazo Probablemente cambie Una eliminación Todo depende de que Jorge Piense más de tres segundos Y meta a pie eliminación Junto con Emilio Para tentarlos A ver quién es más pro O quién Tiene más Seguidores Evidentemente salvar a Barbie Y mandar a Barbara Junto con Paul Puede ser Que en todo eso Los del cuarto infierno Nada más le tiren a Barbara Dejen a Paul Salven a Barbie Y manden a Barbara Contra los demás Que pueden ser dos O hasta tres infierno Si es que empatan en puntos Que creo que eso va a pasar La verdad Lo que sea de cada quien Independientemente de eso Que manden dos Contra Barbara Puede ser que si la salven Debido a que Pues es la única Que genera contenido Del cuarto cielo Y pues está jugando Entre los dos bandos Díganme ustedes ¿Qué opinan de esta indirecta? ¿Ustedes qué les dirían A Poncho Si les dijeran Que simplemente Está ahí Por un mueble? Suscríbete Comparte Dale like Nos veremos Chao chao